ÉTICA, NATURALEZA Y SOCIEDADES Primer grado, trimestre 2, video detonador, periódico mural resaltado. Mi abuela cuenta que cuando él le dañó por el campo, no había luz de arenaje y se bañaban en el río. ¡Qué sorprendente! Mi bisabuela, quien tiene 93 años, platica que ella y sus papás y otras familias cuando llegaron a este lugar había pocos pobladores. Uy, si mi abuela viviera, también nos contaría cómo fueron los inicios de este lugar. ¿No les parece que es importante conocer la historia de nuestra comunidad y aprovechar los saberes de la gente mayor? Justo lo que tenemos que hacer en uno de los proyectos académicos de ÉTICA, NATURALEZA Y SOCIEDADES. Oigan, pero ¿cómo lo hacemos? Podemos utilizar el libro de proyectos para darnos una idea. Aquí está, puede ser a través de un periódico mural resaltado. Las alumnas y los alumnos de la tele secundaria, como parte de su proyecto ÉTICA, NATURALEZA Y SOCIEDADES, quieren contar la historia de su comunidad, utilizando la estrategia detonadora del periódico mural resaltado. Como se recomienda en su libro de proyectos. Sin embargo, les han surgido las siguientes dudas. ¿Cómo explicar qué es un periódico mural? ¿Qué características debe tener un periódico mural cuando se dice que será resaltado? ¿Es necesario establecer un título para el periódico mural que oriente la realización de su contenido? ¿Cuánta información debe incluirse en el periódico para que resulte atractivo? ¿Qué tipo de ilustraciones se deben seleccionar para que sean atractivas? ¿Será necesario realizar borradores previos acerca de la distribución de los componentes del periódico mural resaltado? ¿Alguien sabe qué es un periódico mural resaltado? Es un medio de información impresa. Sí, claro. Y un periódico mural es un medio de información que se coloca en un muro. Eso es lo que yo sé. De la primera de la que vengo, cada semana un grupo se encargaba de hacer un periódico con información, imágenes de las enfermerías desde la semana. En la prisa municipal, cada mes ponen un periódico mural con enfermerías e información sobre vueltas y portanas. Sí, cierto. Pero nosotros tenemos que hacer un periódico mural resaltado. ¿Qué tendrá de especial? Me suena que algo sobresale. Ajá. Creo que se puede elegir una sesión de periódico para presentarla de manera diferente para que resalte a simple vista, ¿no? Creo que sí. Camino un poquito del tema. Si lo que queremos es contar la historia de nuestra comunidad, primero tendríamos que entrevistar a unas personas y luego contar sus historias, ¿no creen? Sí, aunque antes debemos resolver. ¿Es necesario establecer un título para el periódico mural que oriente la realización de su contenido? ¿Cuánta información debe incluirse en el periódico para que resulte atractivo? ¿Qué tipo de ilustraciones deben seleccionarse para que sean atractivas? ¿Qué les parece si colocamos las fotografías de las personas que nos comparten su historia? Podemos tomarles algunas fotos que sean recientes. También podemos preguntarles si tienen fotos antiguas de la comunidad. Claro, y dependiendo de las fotos que consigamos, vemos qué información podemos resaltar. Ojalá podamos hacer una comparación de fotos antiguas y fotos actuales en los mismos espacios de la comunidad. Entonces ya con todo lo que dijimos, creo que vamos a necesitar papeles, tijeras, pegamento. También marcadores de texto, colores y promones. Incluso podemos agregar materiales de reciclaje como taparrotas para decorar. ¡Juega! Las y los alumnos han aprendido que para hacer su periódico mural resaltado acerca de la fundación de su comunidad, deben... Dialogar con respeto Compartir sus saberes previos relacionados con la estrategia Identificar las características de un periódico mural resaltado Obtener información entrevistando a las personas adultas mayores de su comunidad Definir qué partes resaltarán de su periódico mural y cómo hacerlo Y definir los materiales que utilizarán Qué buena experiencia elaborar un periódico mural resaltado Sí, a mí me gustó mucho compartir los saberes de la gente que ha vivido muchas cosas en nuestra comunidad Sí, lo mejor fue que quedó en la entrada de la escuela, para que todos la puedan ver, incluso muchos papás Sí, me acuerdo que otra forma de resaltar la información de la fundación de nuestra comunidad es haciendo una línea del tiempo Ah, sonó muy bien, hay que ir por ponerlo a la maestra Bueno, yo me tengo que ir rápido, luego lo platicamos, adiós Hasta luego